¿Sabes que el otro día me di cuenta que tipo de gente... ¿Hay un tipo nuevo de gente que no coge? Aparte de mí, bueno, ¿no? Soy todo mío. No, de nosotros, pero eso ya estaba implícito. ¿Viste la gente que se tajea los pantalones? Pero no te estoy diciendo que en las rodillas, no, 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 no. Que yo te estoy diciendo que parece un rallador de queso el pantalón. Que, partiendo de la base, ¿cómo metes los pies ahí adentro sin romperlo? Y segundo, ¿por qué? ¿Viste los matambres que están hilachados? Es lo mismo, porque es como que si te va saliendo la carne, parece... parece como si fuese un hongo del Mario, boludo. Eh... Alcasa de poco ruido. A todo esto... Este polo tecnológico estaba al lado de las ruinas del Machu Pichu. ¿Cómo carajo sabes que toca con ese teclado que encima son 800? Le acaba de instalar Bonsy Body. Sí. No, le acaba de instalar el... ¿Viste lo del clipo que estaba en el Word? ¿Y este? ¿Qué es esto, bludo? ¿Eh? No, pero ¿qué le pasó a Don Cangrejo, boludo? ¡Noooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Game! ¿Cómo está el home run contest? Un solo tiro de acá, Lp. ¿Ya está? ¡No, guarda! ¡Noooo! ¡No, no! Mira cómo te abrochó, boludo. No me dio tiempo de reaccionar, boludo. ¿Y eso? Guardadora, eh, guardadora, eh. ¿What? ¿Eh? ¡No lo esquive! Nunca hay un fondo, ¿viste? Es como la calcerola de tu ex. Ya debe estar así. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene que ser algo... ¡Noooo! ¿Qué es esto? Estamos en las instalaciones de Petro Brasil. ¿Eh? ¿Cómo llegamos al bope? Un zombi con AK-47. Man. ¡Ah, aparte la animación es un asco! La mina se da vuelta al toque. ¡Mirá lo que... ¡No! ¡Está mal hecho! Literal, está mal hecho. Zombis con armas. Ya, la verdad, me rompe las pelotas, boludo. No sé qué quiso hacer con esto de... ¿Qué es? Quisieron innovar y les salió como el orto, como la mitad de las cosas que hace esta empresa, boludo. ¿Qué haces? ¿Qué fue esa animación? ¡Ja, ja! A mí me gustó acá, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, papá, papá, papá! ¡No, dale! Hay mucho oro como para sacrificar acá. ¿Para qué querés oro si este juego es una mierda? ¡Dale, boludo! ¡Vámonos! ¡No te haces nada, boludo! ¡No, boludo! ¡Espera! ¡A por el oro, boludo! ¡Vámonos! ¡Mirá todo lo que sos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale, boludo! ¡Vámonos, vámonos, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sos un pelotón! ¿Ves que sos un negro ambicioso hijo de puta? ¡Uuuh!